El lunes 22, martes 23 y 24, que es el miércoles, se va a llevar a cabo un acontecimiento histórico, un acontecimiento político importante en la vida de la República. Es el debate entre los tres principales candidatos a la presidencia de la República, que está patrocinando ANGE, que es la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Por primera vez en la historia de la República, vamos a llevar a cabo un debate entre candidatos a la presidencia de la República. Y qué bueno, van a participar en el debate el presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, el expresidente doctor Leonel Fernández y el licenciado Abel Martínez Durán. Abinader participa o va a participar en su condición de candidato por un bloque de más de 20 organizaciones políticas que encabeza su partido, el Partido Revolucionario Moderno, el doctor Leonel Fernández, por un bloque de partidos del que encabeza Fuerza del Pueblo. Hay otras organizaciones como el PDI, está el BIS y otros partidos que llevan a Leonel Fernández como su candidato a la presidencia de la República. En el caso de Abel Martínez Durán, es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Según lo que ha explicado ANGE, todo está listo, está ya acordado. El tiempo que debe tomar cada uno de los candidatos presidenciales para responder, el tiempo para réplica, están seleccionados los que van a fungir como moderadores del debate, dos personas van a ser los moderadores y se va a transmitir en Televisión Nacional. Todos tendrán la oportunidad, todos tendremos la oportunidad de ver el debate entre esas tres principales figuras de la política del país hoy día. Son nueve los candidatos que participan, pero ANGE ha querido hacer un debate entre los tres candidatos que más miden. Todo el mundo sabe cuál es el nivel que le dan las encuestas al presidente Abinader. Todo el mundo sabe cuál es el nivel que le dan las encuestas al doctor Leonel Fernández y cuál es el nivel de aceptación que le dan las encuestas al candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Visto eso, entonces, se entiende que lo que ha hecho ANGE tiene mucho sentido para no aburrir el debate. Quizás lo justo sería que participan los nueve, pero participando los nueve tendríamos que disponer de varias semanas o de más de una semana para poder hacer varias rondas sobre los temas que se van a tratar. Nosotros en una investigación que hizo hace de media en la encuesta nacional de opinión pública preguntándole a las personas cuáles eran los temas que entendían que deberían tratar los candidatos a la presidencia en el debate y, bueno, los temas son justamente los de mayor preocupación para la República Dominicana. La inflación y el desempleo, la delincuencia y la inseguridad ciudadana son dos temas que están ahí y que uno espera, sin duda, que tendrán que ser tocado por los que aspiran a ser presidente o por quienes están en la presidencia y aspiran a seguir. O sea, hay que hablarle a la gente de los planes de seguridad, de qué va a ser el que está por llegar para mejorar la seguridad del país, de qué está haciendo el que está en el poder y quiere quedarse para mejorar la seguridad a futuro, de cómo manejar el tema de la inflación a futuro. De modo que uno espera y aspira a que ese acontecimiento importante en la vida democrática le permita a los ciudadanos hacer una mejor elección o hacer la elección de lo que entienda que corresponde, conviene al país para el cuatrenio del año 24, el año 28. A partir de eso, uno aspira a que los ciudadanos decidan con mucho mayor nivel de conciencia cuál es el hombre, y digo hombre porque lo que están participando en el debate son hombres. Hay mujeres, dos mujeres, que aspiran a ser presidentas de la República, pero ellas no participan en el debate. Me refiero a Virginia Antares y a María Teresa Cabrera, que están corriendo como candidata a la presidencia de la República, pero ellas no están participando en el debate. Por eso digo que aspiro yo a que a partir del resultado del debate los electores tengan un nivel mayor de información y de conciencia para votar por el que entienda que más conviene a la República Dominicana.